Se suponía que nos íbamos a levantar temprano porque queríamos ir a desayunar Y para empezar no nos levantamos temprano, nos levantamos como a las 11 más o menos Metimos a bañar y todo y ya me estaba, o sea me estoy arreglando para irnos Pero a Esteban le salieron cosas del trabajo, entonces está allá abajo haciendo así un montón de cosas en la compu Y lo estoy viendo bien estresado, por eso ya mejor me quise subir Y ahora ya no sé si vamos a ir a desayunar porque para empezar no hemos ido al super, no tenemos literal nada de comida en la casa O sea no hay huevos, acabo de servirle a Mateo lo último que quedaba del litro de leche Y nada pues para hacerlo en desayuno bien y mi pobre niño ya tenía hambre así que tuve que servir choco crispies Porque era lo único que había aquí en la casa y leche La verdad yo no soy de las mamás que no dejan que sus hijos coman dulces, que no coman nada de comida chatarra Porque siento que eso es parte de la infancia, pues tal vez estoy mal, tal vez debería ser más estricta en ese aspecto Pero creo que todo se trata de balancear porque por ejemplo Mateo come muy bien O sea come demasiado bien Yo veo a otros niños de su edad y sé que no comen tan bien como él y él no le pone pero a nada O sea no le pone pero al brócoli, a la zanahoria, al tomate, nada Desde chiquito siempre le ha gustado el huevo a la mexicana Come arroz, come pollo, come carne, come carne con verduras, pollo con verduras O sea come muy bien, no le pone pero a las cosas les digo Entonces por eso tampoco soy tan estricta con el tema de que no coma dulces O que no coma de vez en cuando, que le hago paletas de chocomil Mateo sí toma jugos, sí toma limonada, agua de jamaica y todo eso Pero también toma mucha agua, le gusta mucho tomar agua También le gustan mucho las frutas, o sea a él le encanta snackear entre comidas Que le haga, que le pique durazno, que le pique manzana, mango, fresas, pera O sea siento que soy muy afortunada porque sin hacer nada él come bien Pero por ejemplo si yo supiera que Mateo no come, o sea que casi no come bien Pues entonces trataría de que lo único que comiera fuera cosas saludables Porque si come poquito, pues es mejor que coma nutritivo Y eso desde siempre, o sea desde que yo estaba embarazada yo decía Yo no quiero ser esas mamás que no dejan que sus hijos coman nada de dulce, nada de nada Y no sé por qué estoy hablando de esto, de qué estábamos hablando Por qué, por qué llegué a este tema Ah, estábamos hablando de que le he dicho que Krispies ahorita, ¿verdad? Bueno el punto es que le he dicho que Krispies ahorita a desayunar Así que ya no sé si vamos a ir a desayunar porque pues Mateo ya desayunó Listo amigas, ya ahora sí me maquillé, ya me vestí Ya venimos todos aquí en el carro, siempre sí vamos a ir a desayunar Porque en el iHop puedes desayunar a cualquier hora O sea los desayunos son todo el día Y la neta yo sí tenía ganas como de huevito, hot cakes, algo así más desayuno que comida Bueno y ahorita veníamos platicando porque le digo a Esteban que ayer Mateo me preguntó Bueno me platicó, ¿verdad? Que tenía un debate él consigo mismo Me dijo, mamá, no sé si de grande quiero ser doctor o si quiero vender helados Entonces le estamos preguntando a Esteban el qué opina, o sea, qué debería hacer Mateo de grande Y al final qué decidiste, Machesa? Hacer helados Hacer helados Y va a estar bien chido, ¿verdad? Yo creo que vas a ser muy bueno vendiendo helados Y luego la mejor parte es que cuando vayamos a la tienda, ¿qué va a pasar? Nos va a dar helados Nos va a dar helados gratis, a mí y a su papá, imagínense eso Bueno amor, ¿qué opinas? ¿Mateo debería ser doctor o debería vender helados? Pues lo que sea, pero que sea el mejor ¿Hala, vas a ser el mejor vendiendo helados? Sí Súper, sí Oye Oye Ya quiero, ya quiero que seas grande, que vendas helados Oye Y que yo vaya a tu tienda Oye Y me regales helados de fresa Oye ¿Qué? Pero ustedes no van a tener que pagar, eh No, se tendría que pagar No, ¿qué? No, no van a tener que pagar Ay, qué chido, se van a hacer gratis Sí Bueno, yo todos los días, todos los días voy a ir por un helado de fresa, un helado de limón, un helado de mango, de todos los sabores Si se te acaban los helados, yo no sé, yo no sé, yo voy a querer mi helado Oye Oye No, a los heladeros nunca se les acaban los helados Ah, nunca se les acaban No Pues sí, ¿verdad? Porque tienen muchos Y además todos los heladeros tienen paletas Ah, sí, también tienen paletas, tienen nieves, tienen, de repente tienen smoothies también Imagínense al Mateo de Grande teniendo una empresa acá como Daily Queen, Mateo Queen Oye, eres hermoso, eres hermoso, mi amor Oye ¿Qué prefieres más? ¿Que vende helados o donas? Ay, jole Qué difícil decisión ¿Tú, papá, qué prefieres? ¿Que vende helados o donas? Helados Helados Ok Yo creo que helados también, porque a mí casi no me gustan las donas Pero tú, ¿qué prefieres? ¿Helados o donas? Helados Helados Es que son más frescos, ¿saben? Más ricos, ¿no? Ay, mi amor, ya quiero que seas grande, que tengas tus helados, voy a estar bien feliz ¿Ya quieres que se vende helados? Sí, imagínate Oye, ya falta copito, ¿verdad? Sí, porque ya vas a cumplir cuatro años Sí No manches ¿Puedes hacer helados o no sabes? Sí, sé Una vez, ¿sabes? ¿Tú puedes hacerla? Sí Mira ahí te lo está haciendo Ah, muy bien, ese es helados Llegó la comida del machis, huevito y esta vez pidió sus hot cakes con arándanos y con plátanos Siempre lo pide con fresa, pero ahora quiso cambiarle Tocino, que ya se está comiendo Y una salsicha Y un jugo, que es un jugo que tú puedes escoger los ingredientes Mateo quiso fresa, naranja y ¿qué más? Piña Mi Tuve que sacar todo lo de mi carro Porque hoy me toca llevarlo al servicio Bueno, lo llevó Esteban Él me hizo favor de llevarlo Porque como quiera él tiene que ir a trabajar Oigan, vean Hoy me maquillé Hace mucho que no me maquillaba Hace mucho que no me ponía sombra Y hoy sí dije Hoy me voy a despertar y me voy a maquillar Porque quiero, no sé Como que arreglarte te cambia todo el ánimo Normalmente cuando le toca El servicio, el mantenimiento Tarda como 4 o 5 horas O sea, no se tiene que quedar allá todo el día Así que yo espero que ahorita en la tardecita Ya me lo traiga el Esteban Me acabo de pedir algo de comer Porque, amigas, desde el video pasado Que les dije que no tenemos nada de despensa ya Me hemos ido al súper Este combo que me pedí del Team Hortons Está muy bueno Yo no lo había probado hasta hace unos días Y no se me hace que esté caro Porque incluye unas papas Incluye la bebida Uy, esta bebida está riquísima Es este... pues es agua de jamaica Básicamente Es como... a ver, déjenme ver qué dice Miren, se llama Refresher Tasty Jamaica Refrescante y orgánica Bebida hecha a base de té verde Y jamaica natural Endulzada con azúcar de caña Sabe como agua de jamaica O sea, agua de jamaica normal Qué te da de ni que nada Pero sí está muy rica la verdad Y también este... ¿Cómo se llama este? Algo de grilled cheese sandwich Tiene jamón Tiene queso ¿Tiene queso? Ni se vea Así está el queso Y acá arriba tiene queso mozzarella derretido Está 10 de 10 Y les digo No se me hace que esté caro Porque son tres cosas Pues así te llenas Saqué unas pechugas A descongelar Ay, escurritando aquí Uy, me choqué que me pase eso Bueno, saqué unas pechugas A descongelar Porque quería ponerlas Pues a hervir Y literal esas pechugas Son ya lo último Que nos quedan en refrito Les voy a enseñar Cómo está mi refri Para que vean que no les miento O sea, no he podido cocinar nada Porque no hemos ido Al super ya me estresé Y no pude ponerlas Porque ya no tenemos agua En el garrafón O sea, ya ni siquiera tenemos agua Ahorita me serví Lo último que quedaba En este vaso Así que pues ni modo Tendré que hacerlas Hasta el rato Porque ni siquiera tengo carro Para poder ir por El garrafón ahorita Oigan, y no les he contado La nueva chisma Bueno, que ni es chisma La verdad Nada más es algo Que tengo ganas De platicarles Ayer justamente Fui a pedir informes Para otra cirugía Que quiero hacerme, amigas Y antes de que me digan Que ya le paré Con las cirugías Esta cirugía No es nada estético Pues no es nada así como Que me voy a cambiar el cuerpo Es solamente Es una cirugía De la vista Porque como ustedes ya saben Yo estoy cieguísima Y no es como que diga Ay, veo un poquito Borroso de lejos O sea, no Yo real No puedo ver de lejos Veo súper 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 borroso Y yo antes usaba lentes Bueno, uso todavía Lentes normales De los de armazón Pero como que Cuando uso lentes No me gusta que se resbalen Y eso hace que mi cara Como que se tense Para que no se resbalen Y tensar la cara Tanto tiempo Hace que me dara la cabeza Entonces me paso eso Y decidí cambiar A usar ahora Lentes de contacto Y al principio Todo bien Pero ahora ya que los uso Después de un rato Como que se me empiezan a Me empiezan a arder los ojos Y siento como si tuviera Una basurita así atorada En el ojo Es muy incómodo Entonces ahorita no estoy usando nada Ni lentes de contacto Ni lentes normales Literal, ahorita no veo bien Porque pues las dos cosas Me molestan No sé cuál usar ahora Mi mamá me dijo Ay, ¿por qué no vas? Nada más así como que A pedir informes De las cirugías Para ver qué te dicen Para ver si eres candidata Y no sé qué Y pues ayer fui Aquí en Monterrey Hay un lugar donde hay Muchas, muchas clínicas Así de Pues así de la vista Oftalmólogos Cirugías Todo eso Y fui a pedir informes Y pues me dijeron Que tienen que hacer Una serie de Estudios Algo así Para checar que sea candidata Pero que Estoy bien Porque por mi edad Ya tengo 22 años Tienes que ser mayor de 21 La verdad todavía no es O sea, esto no es como Que le estoy diciendo Me voy a operar Es solamente una posibilidad Todavía no estoy 100% segura Y la verdad Sí es caro Pero no es tan caro Como yo pensaba Yo pensé que una cirugía De láser Así literal En tus ojos Pues iba a ser algo muy caro Pero no, no es tan tan caro Y sí me gustaría Pero lo único que Como que me detiene Es que sé de muchas personas Que se operaron la vista Y que después de cierto tiempo Empezaron a O sea, tuvieron que Volver a usar lentes Porque se les fue el efecto O no sé cómo Volvieron a ver mal Como que eso es muy común Que pase Quién sabe Porque mi mamá también O sea, yo estoy sellísima Por culpa de mi mamá Porque mi mamá también Tiene muchos problemas De la vista De hecho mi mamá También fue de las que se operó Y ahorita ella ya usa lentes otra vez Porque ya no ve bien Amigas, me gustaría Que ustedes me ayudaran A decirme Si ustedes Se han operado la vista O si conocen a alguien Que se haya operado la vista Y que haya tenido que usar lentes otra vez O que ya no haya usado lentes Nunca más Porque eso es lo que me da miedo O sea, no quiero tener que pagar Y tener que pasar por la cirugía Si al final de cuentas Voy a tener que usar lentes De nuevo pues Por eso no estoy tan Tan segura De si sí o no Pero luego me pongo a pensar Y digo Qué padre ha de ser Ver bien Sin tener que ponerte Ni lentes de contacto Ni lentes de armazón O sea, yo veo a Esteban Esteban ve súper bien Y no usa nada de lentes Ni nada Y le digo O sea, te das cuenta Lo afortunado que eres De poder ver bien Así nada más O sea, literal así nomás Tienes tus ojos Y ves bien con ellos Porque yo no, amigas A mí me da mucha envidia La gente que ve bien Cómo le hacen Qué le hicieron Qué pacto hicieron Ya por fin Me trajo el Esteban Mi carro, amigas Lo dejaron súper limpio Siempre que lo llevo ahí Lo lavan Es que me da pena decirles esto Pero real Lo tenía súper súper lejos Estaba muy muy sucio Y luego la otra vez En el HIV Un día que fui a hacer el súper Afuera en el estacionamiento A veces hay muchachos Que te lo lavan Y nunca había dicho que sí Pero esa vez Quise decir que sí Para ver cómo lo dejaban Y no me gustó Porque dejaban unas partes Como que súper opacas Como que no tenían La cosita esa Para darles brillo Pero vean Está súper limpio Hasta estas partes Están brillando Y estaban todas sucias De mis huellitas Que se quedan ahí marcadas Me traje las bolsas Ecológicas adelante Porque ya saben Que luego Si las meten en la cajuela Se me olvidan Ya llegamos Venimos aquí al súper Porque les digo Que no teníamos nada de comida Y esta es la parte Que les digo Que habían dejado opaca Y esto Ah no, ¿dónde era? Así Esto de aquí De las llantas Estas patecitas De aquí Que son como de plástico Y si las limpias Con algo Quedan opacas Tienen que ser Con una cosa especial Que no se nos vayan a olvidar Por favor Las bolsas ecológicas Bueno, ya esta vez Venimos al súper de noche Son las ocho y media Y no sé a qué hora Cierran aquí Entonces tenemos que Apresurarnos Porque siento que nos van a cerrar Y todavía queremos ir al SAM Siento que no Nos va a dar tiempo No lo vamos a armar Estamos haciendo este súper Súper rápido Porque no queremos Que nos cierren Pero agarré Un de este Rimmel de prosa El de tapa gris Porque este creo que no lo he probado Y quiero ver qué tal sale Una pasta para Mateo Y este que es nada más Para rellenar Los botes de jabón Para manos Que tenemos ahí en los baños Llevo acá Un montón de pastas Uy Me la pasas por ti Llevo dos de espagueti Dos de estos Este Macarrones Y dos de fideos Porque tengo muchas ganas De comer sopa de fideos También yogurt Crema Gelatinas para el matches Tocino Atún Y ya agarramos también Todas las carnes Que ocupamos También vamos a llevar Purés de tomate Y el Esteban acaba de meter Una bolsa de arroz Voy a llevar unos totopos Yo siempre compro estos Que son de marca del hogar Leche también tenemos que llevar Porque ya no teníamos Vamos a ocupar como Unos cuatro litros Yo creo de leche Y el Esteban encontró Este cereal Que dice que no tiene sedios Que quiere Quiere probarlo A ver que tal sale Es de avena Y más granos Por fin amigas Que paz me da Ya saber que ya va a haber Comida en mi casa Para ya poder cocinar Definitivamente No nos va a dar tiempo De ir al Sam's Porque cierran el Sam's A las 10 Y ya son como las 9.50 Entonces ni de chiste Pero pues ya Eso lo dejamos para Otro día Al cabo de Sam's Casi siempre Nada más compramos Las pechugas de pollo Y las fresas Y ya creo No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por fin amiguisimas Por fin... Perdón Asusté al Esteban Oigan ya hasta puse Las pechugas Que les dije Que quería poner hace rato Pero que no había garrafón Pues ya lo compramos Ahorita que veníamos Pasamos ahí al 7 Y ya puse las pechugas Y vean por favor Mi refrigerador Me da una paz Verlo así ¡Tarán! Vean nada más Lo que más me emociona Es esto Que ya tengo Muchísimas verduras Para poder hacer de comer Ya hay leche Uvas Fresas Mateo encargó específicamente De pera esta vez Así que la metí allá abajo En esta cajita Y esta vez Compramos el yogur griego Así en el bote En el bote grande No por empaque individual Y bueno pues acá también Jamón Mantequilla Tocino Estos Etcétera Y acá Pues las carnes Esteban Se dio cuenta Que ya había Un paquete de brócoli Y compró otro Pero como quiera está bien Porque siempre se nos acaban Bien rápido Y aquí la carne que compramos Tengo un tip de queso Que dejé congelar Porque no me lo acabé Amigas Hasta aquí vamos a dejar El vlog Del día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos Al súper Por ayudarme a organizar Todo aquí De verdad Grabarme haciéndolo Me da energía Para poder terminarlo Porque de verdad Me da una flojera hacerlo No crean que O sea Si lo disfruto Pero al mismo tiempo Me da mucha flojera Espero que les haya gustado Mucho 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 Este video Mil gracias por estar aquí Mil gracias por vernos Las quiero muchísimo Ya saben Las quiero mucho 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 Y nos vemos En el próximo vlog Las quiero muchísimo Bye